Yo vivo sano. 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 Hoy en día una de cada diez mujeres europeas será diagnosticada de cáncer de mama en algún momento de su vida. La mayoría de mujeres diagnosticadas han adquirido la enfermedad a lo largo de su vida y no por tener la enfermedad en sus genes. Todas estamos expuestas a ciertas sustancias químicas artificiales que pueden contribuir a la epidemia de cáncer de mama. ¿Qué podemos hacer para minimizar esta exposición? Comer abundantemente frutas y verduras, alimentos orgánicos cuando sea posible, no poner en el microondas alimentos en plásticos, limitar el consumo de alcohol y tabaquismo, evitar la exposición innecesaria a sustancias químicas, por ejemplo, pesticidas en el jardín, productos como pinturas, detergentes, etc. para el hogar o algunos cosméticos. También ejercicio físico regular, por lo menos 30 minutos de actividad moderada 5 días a la semana. Y también visitas regulares a su médico que puede prevenir los riesgos, porque tu salud es tu responsabilidad. Gracias por ver el video.